Hola les habla Andrés para iLoveTouch10 y por fin ya está aquí el Jailbreak Untether para iOS 6 Este Jailbreak Untether va a funcionar con esta aplicación que ven aquí que se llama Evasion Hemos esperado este Jailbreak por varios meses y bueno por fin aquí ya está la aplicación que nos va a permitir hacer Jailbreak Cuando digo que funciona para iOS 6 me refiero a todas las versiones de iOS 6 Es decir la versión 6.0, la versión 6.0.1, la versión 6.0.2 y la más actual hasta el día de hoy la 6.1 Esto va a funcionar para todos los dispositivos para el iPhone 5, 4S, iPhone 4 y 3GS para el iPad mini, el iPad 4, el iPad 3 y el iPad 2 Y también va a funcionar para el iPod Touch de quinta y cuarta generación Lo único que necesitamos para hacer este Jailbreak es tener nuestro dispositivo como ya les dije en la versión de iOS 6 Que ustedes quieran yo les recomiendo la más actual 6.1 pero va a funcionar en todas las demás versiones Y también necesitamos descargar este programa, lo único que tenemos que hacer para descargarlos es irnos a la página de Evasion Es evasion.com, la O es un 0 pero de todas formas se los voy a dejar el link en la descripción para que lo descarguen Y bueno aquí nos dice Linux, Mac o Windows entonces bueno ustedes seleccionan el sistema operativo que ustedes tengan Y los va a mandar a esta ventana Aquí ya van a poder descargar pero bueno si lo están haciendo inmediatamente que suba este video Van a notar que la página está súper saturada entonces bueno simplemente le tienen que dar refrescar, refrescar hasta que los dejen descargar la aplicación Pero como les digo si va a funcionar, si van a poder descargar la aplicación Ok y una vez que hagan la descarga les va a aparecer esta aplicación, bueno tienen que ejecutar primero otra en caso de Mac Y bueno en caso de que estén en Windows lo que van a hacer es clic derecho y abrir como administrador en Mac Simplemente la abrimos y nos va a aparecer una ventana de la aplicación, es esta Evasion versión 1.0 Lo que tenemos que hacer a continuación es conectar nuestro dispositivo prendido No vamos a tener que hacer ningún paso de botones simplemente lo tenemos que conectar prendido Y es importante que lo conectemos sin ningún código de bloqueo, es decir que si ustedes al desbloquear tienen algún código de bloqueo lo quiten desde ajustes Y ahora si lo que vamos a hacer es conectar nuestro dispositivo Y aquí bueno nos lo va a reconocer inmediatamente, aquí dice iPod Touch de quinta generación versión 6.1 Y bueno lo que vamos a hacer a continuación es solamente presionar Jailbreak Y esperar, esto si va a tardar un par de minutos y entonces yo lo voy a poner en cámara rápida para que no pierdan tanto tiempo Ok aquí como pueden ver en la pantalla nos dice que no debemos tocar nuestro dispositivo Así que no aprieten ningún botón, no se preocupen no va a pasar nada malo Y ahora como pueden ver en el dispositivo se está reiniciando así que solamente déjenlo así Se va a volver a prender nuestro dispositivo Ok como vieron aquí se prendió normal pero aún así no tienen que desbloquear, no tienen que hacer nada Ahora nos va a pedir que tapemos una aplicación pero hay que esperar todavía Ok aquí nos vuelve a decir que no toquemos nuestro dispositivo Simplemente tenemos que seguir esperando, ahora nos va a decir que tenemos que abrir una aplicación Pero aún no hagamos nada, simplemente lo dejamos ahí Ok aquí nos está diciendo que ya está poniendo Siri a nuestro dispositivo Y nos sigue apareciendo el aviso de que no lo toquemos Entonces simplemente vamos a esperar, a esperar Yo ya hice el proceso en el iPad mini por eso ya me sé los pasos que siguen Pero como ven es súper sencillo, hasta el momento no hemos hecho nada difícil ni lo vamos a hacer Entonces solamente queda esperar, esto tarda aproximadamente todo el proceso unos 7 minutos Eso fue lo que yo me tardé haciéndole el jailbreak a mi iPad mini Entonces simplemente esperemos Ok aquí nos dice que tenemos que desbloquear nuestro dispositivo y seleccionar el icono de evaders Entonces simplemente nos vamos y vamos a ver que aquí ya dice jailbreak Lo único que tienen que hacer es tapearlo, se va a abrir y se va a cerrar No se preocupen, no debemos tocar nada de nuevo Aquí nos va a apagar nuestro dispositivo y a prenderlo ya con esa aplicación Entonces quédense tranquilos, solamente queda esperar Esperar y bueno ya prácticamente va a acabar el jailbreak y ahora sí nos vamos a poder enfocar solamente a nuestro dispositivo Aquí vamos a esperar a que acabe esto y se va a apagar nuestro dispositivo también Entonces bueno aquí nos dice que el jailbreak ya está completo Aquí ya podemos cerrar el programa que es lo que voy a hacer Le voy a poner exit y ya podemos de hecho desconectar nuestro dispositivo si así lo quieren Lo pueden dejar conectado ya no hay ningún problema Ahora simplemente va a trabajar solo el dispositivo también No toquen nada, no apaguen, no prendan Aquí lo va a hacer automáticamente todo Como ven aquí ya nos está diciendo que está poniendo Cydia, que está apagando Ahora va a volver a prender nuestro dispositivo y va a estar el icono de Cydia ahí Ok aquí ya podemos desbloquear nuestro dispositivo Lo vamos a encontrar algo trabado en ocasiones, en esta ocasión no Pero mi iPad mini si está un poco trabado Aquí abrimos Cydia, va a preparar el sistema Y una vez que acabe de preparar esto se va a volver a apagar nuestro dispositivo y a prender Esto igual tarda un par de minutos así que lo voy a poner en cámara rápida Ok aquí ya prendió nuestro dispositivo, aquí ya vamos a poder desbloquear y vamos a ver Cydia Y aquí ya tenemos nuestro dispositivo con jailbreak, nos va a preguntar que somos Usuario, hacker o desarrollador Apretamos usuario y listo y así ya tenemos jailbreak en nuestro dispositivo Aquí estoy en mi iPad mini, como pueden ver es básicamente lo mismo Es el mismo proceso, ya tengan un iPad, un iPad mini, un iPhone o un iPod Touch Es exactamente lo mismo Como vieron es súper sencillo, simplemente un clic También es muy seguro pero en caso de que tengan alguna duda, algún problema Déjenlo en los comentarios o por Facebook y Twitter y con gusto les contestaré Y también como en todos los videos yo regalo algo En esta ocasión van a ser 10 apps del precio de 13 pesos Lo único que tienen que hacer para ganarse una es dejarle un like a este video Y comentar lo que sea y las veces que quieran durante todo el día Y la siguiente semana voy a escoger al ganador No olviden suscribirse a este canal en la parte de aquí abajo Para sacarle todo el jugo a su jailbreak Y bueno esto sería todo, muchas gracias por ver Adiós